Música Oh, dulce defensor, dulce consolador, llena mi corazón con tu preciosa unción. Oh, dulce defensor, que sé consolador, llena mi corazón con tu preciosa unción. Oh, dulce defensor, dulce defensor, dulce defensor, dulce defensor, dulce defensor, llena mi corazón con tu preciosa unción. Música 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 Sonríe que Jesús te ama, sonríe, canta para él, canta a Jesús de Nazaret y sonríe. Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere, sonríe que Jesús te da la vida, sonríe a Jesús de Nazaret. Música Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere, sonríe que Jesús te da la vida, sonríe a Jesús de Nazaret. Música 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 Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere, sonríe que Jesús te da la vida, sonríe a Jesús de Nazarene. Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere, sonríe que Jesús te da la vida, sonríe a Jesús de Nazarene. Canta, canta para Él, porque te salvó, ya te salvó. Canta, canta para Él, porque el Señor ya te libró. Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere, sonríe que Jesús te da la vida, sonríe a Jesús de Nazarene. Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te ama. Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te ama. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido en nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar, tu palabra es fuente de amaridad, que nosotros de dientos a tu mesa venimos a buscar. Reunimos en el nombre del Señor, que nos ha conregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Y por el segundo domingo de cuaresma, vamos a orar por nuestros hermanos Paula Ortiz, Emilia Ortiz, Clara Ortiz, Celene González, Carlos de Berse, Roy Felénez, María Di Grandi, Gladys Fago, Ricardina Trelles Espinosa, Oscar Reyes, Karen Segar. Y también por nuestros hermanos que partieron al encuentro con el Señor, Meli Mendoza y muy en especial por mi padre, Carlos de los Ríos, que hoy cumpliría un año más de vida. Y ya están disfrutando ahora de la paz de nuestro Señor. La cuaresma es para nosotros el tiempo privilegiado para el cambio, la transformación, la transfiguración. Nuestros rostros complacientes y culpables tienen que transformarse en rostros de alegría, amor y servicio. El rostro de nuestro mundo tiene que transformarse también de injusticia en integridad, de odio en bondad y amistad. Nosotros tenemos miedo al cambio, especialmente si es a costa de nosotros mismos. Hoy Jesús nos da y nos muestra el camino. Él vio como el sufrimiento y la muerte le esperaban y por eso su rostro y su corazón estaban tristes. De entonces el padre volvió el rostro de Jesús radiante porque iba a encontrarse con la vida y la resurrección. Su rostro se hizo resplandeciente de alegría y de gloria. Si seguimos a Jesús, le dejamos que nos transforme nuestro propio rostro. Se volverá también resplandeciente. Empecemos queridos hermanos nuestra celebración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Confesemos humildemente nuestros pecados al Señor. Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra. Por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer, no te hemos amado con todo el corazón. No hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincero y humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría. Y andaremos por tus caminos para la gloria de tu nombre. Amén. El Señor Misericordioso nos conceda absolución y remisión de todos vuestros pecados, arrepentimiento verdadero y enmienda de vida y la gracia y el consuelo del Espíritu Santo. Amén. 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 El Señor que esté con ustedes Y con tu espíritu Oremos Padre nuestro Señor Jesucristo Qué maravilloso para nosotros Es estar aquí en la presencia de tu Hijo amado Que su rostro radiante Nos comunique la luz y la paz No permitas que el pecado Nos desfigure aún más Ni que divida nuestras comunidades Que la luz de su rostro Transfigurado brille sobre todos nosotros Y nos dé valor Para que nosotros A nuestra vez seamos luz Para otros Hasta que un día podamos entrar En tu luz eterna Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor Amén Podemos tomar asiento Para escuchar la palabra del Señor Vocación de Abraham Padre del pueblo de Dios Primera lectura del libro del Génesis En aquellos días Dijo el Señor a Abraham Deja tu país A tu parentela Y la casa de tu padre Para ir a la tierra Que yo te mostraré Haré nacer de ti Un gran pueblo Y te bendeciré Engrandeceré tu nombre Y tú mismo serás una bendición Bendeciré a los que te bendigas Maldeciré a los que te maldigan En ti serán bendecidos Todos los pueblos de la tierra Abraham partió Como se había ordenado Y como le había ordenado El Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor Del Salmo 32 Sincera es la palabra del Señor Y todas sus acciones son leales Él ama la justicia Y el derecho La tierra llena está de sus bondades Cuida al Señor De aquellos que lo temen Que le temen Y en su bondad confían Lo salva de la muerte Y en épocas de hambre Les da vida En el Señor está nuestra esperanza Pues Él es nuestra ayuda Y nuestro amparo Muéstrate bondadoso con nosotros Puesto que en ti somos Y hemos confiado Dios nos llama Y nos ilumina Segunda lectura De la segunda carta Del apóstol San Pablo A Timotio Querido hermano Comparte conmigo Los sufrimientos De la predicación del Evangelio Sostenido por la fuerza de Dios Pues Dios Es quien nos ha salvado Y nos ha llamado A que le consagremos nuestra vida No porque lo mereciera Nuestras buenas obras Sino porque así lo dispuso Él gratuitamente Este don Que Dios nos ha concedido Por medio de Cristo Jesús Desde toda la eternidad Ahora se ha manifestado Con la venida del mismo Cristo Jesús Nuestro Salvador Que destruyó la muerte Y ha hecho brillar La luz de la vida Y de la inmortalidad Por medio del Evangelio Queridos hermanos Es palabra de Dios Que alamos Señor Nos preparamos Para la proclamación Del Evangelio Señor Señor ¿A quién le diremos? Tienes palabras de vida Nosotros hemos creído Que tú eres el Hijo de Dios Soy el Hijo de Dios Soy el Hijo de Dios Soy el Hijo de Dios Así ha hablado Jesús, Señora que vivimos, no tienes palabras de vida, nosotros hemos querido que juegues el Hijo de Dios. En el esplendor de las nubes se oyó la voz del Padre que decía, este es mi hijo amado, escúchenlo. El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó consigo al pueblo de Pedro, a Santiago y a Juanca, el hermano de este, y los hizo subir a solas con él en el monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia, su rostro se puso replandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron entre ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, que bueno sería quedarnos aquí, si quieres hacemos aquí tres cosas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando una luna iluminosa lo cubrió y de ella salió una voz que decía, este es mi hijo, muy amado, en quien tengo cuentas todas mis complacencias, escúchenlo. Al oír esto los discípulos creyeron y temieron, trajeron el rostro en tierra llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban el monte, Jesús les ordenó que no le cuenten a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Jesús, queridos hermanos, es palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos el segundo domingo de París. Y se nos antoja, quizá de alguna manera decir, lo que dijo Pedro, que bien se está aquí, Señor. Señor, ¿y por qué dijo estas palabras Pedro? Porque estaba viendo una revelación del cielo, viendo a Moisés, a Elías y a Jesús tan figurado, con un rostro resplandeciente. Cuando quisiéramos nosotros ver lo mismo y decir, que bien se está aquí, Señor. Pero para hacer todas esas cosas, tenemos que transfigurarnos nosotros mismos. ¿Y qué cosa es transfigurarse? Es transformarse, cambiar. Tenemos que cambiar, queridos hermanos, nuestros corazones, nuestros pensamientos. Dejar de pensar en cosas malas y pensar en cosas positivas. Solo así vamos a transfigurarnos y llegar a leer el rostro del Señor. Porque el Señor habitará en nosotros y cambiará todo lo que nosotros hacemos pensamos. Todo lo contrario de transfigurarse es desfigurarse. Y cuando nosotros nos disfiguramos, cuando maltratamos a la persona que le nos quiere, cuando no ayudamos a quien nos solicita ayuda, cuando nosotros pensamos cosas negativas, siempre pensamos en hablar mal de alguien, o en violencia, o en cosas malas. Entonces, ahí estamos, queridos hermanos, desfigurando nuestro rostro. Ese no es el camino que el Señor te ha trazado. El Señor Jesús quiere que tú cambies, te transfiguras y seas más como Él, como Él nos ha enseñado. En esta lectura del Evangelio nos narra cómo Jesús subió al monte a la hora. Y si se fijan, siempre que Jesús quiere reencontrarse con el Señor, sube al monte, sube a un lugar elevado para estar quizás más cerca del Señor. como lo hizo Herías en su tiempo, subía a las montañas al comunicarse con el Señor, y como lo hizo Moisés también, al recibir las Escrituras. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Moisés subió al monte para que el Señor le dé unas normas para nosotros poder ser buenas personas. Esos son los mandamientos, las tablas sagradas. Ahí también subió al monte, y de alguna manera la gente lo vio resplandeciente, también transfigurado, porque el que vea al Señor, cara a cara, el que se quiera del Señor, hace eso, se transforma y la gente lo ve distinto, lo ve diferente. Nosotros también tenemos que hacer eso. De alguna manera, como decía un hermano o mismo, tenemos que recargar nuestras tiras, y cómo podemos recargar nuestras pilas, al menos, los que pueden, los que tienen alguna comunidad grande, hacer un retiro espiritual, una vez al año, recargar así sus pilas, porque todo el año estamos llenándonos del mundo, de todos los problemas que el mundo nos ofrece, y nos estamos vaciando del Señor. En este caso, a nosotros, cargar nuestras baterías, nos llegamos del Señor, y nos vaciamos un poco del mundo, para poder seguir, prestando nuestro servicio, hacia el pueblo del Señor. nosotros, algunos sacerdotes, o muchos de ellos, hacemos nuestras oraciones de la mañana, y de alguna manera, también recargamos nuestras baterías, para seguir, en este camino, que no es un camino fácil, porque hay mucha gente, que nos tilda, que trata mal, a la gente, que sigue al Señor, pero ahí estamos, tratando de transfigurar, nuestro rostro, tratando de decirle al Señor, Señor, aquí estoy, para que algún día, llegamos a decir, todos nosotros, queridos hermanos, que bien se está aquí, hoy, oramos, también, recordando el cumpleaños, de mi madre, Carlos, de los ríos románticos, y también, fue una persona, que hizo mucho bien, a sus semejantes, una persona, que de algún modo, estaba tratando, de transfigurarse, en lo poco que tenía, ayudaba, a la gente necesitada, a la familia, a sus hijos, y siempre, a pesar de que, que no ganaba mucho, siempre tenía, para todos, es la carne, de los ríos, queridos hermanos, una persona, que ya, está gozando, y lo tenemos, tenemos, totalmente, certeza, de que está gozando, de la casa, del Señor, y está habitando, una de las tantas, habitaciones, que dijo Jesús, Dios, yo, mi padre, tiene muchas, habitaciones, y yo iré, a prepararle, una, para cada uno, de ustedes, hoy, celebramos, nuestro, segundo, domingo, de palestina, y también, por amor, por cargo de los ríos, por esta, vida eterna, que la disfruta, y le damos gracias a Dios, por eso, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén, hagamos queridos hermanos, nuestra profesión de fe, y digamos, creemos solo Dios, Padre, todopoderoso, creador del cielo, y de la tierra, de todo, y de un visible, creemos solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres, y nuestra salvación, bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa, fue crucificado en los tiempos, de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó ante ser día, según las escrituras, y se unió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y a huertos, y su reino, no tendrá fin, cree en el Espíritu Santo, Señor y Ador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo, recibió la misma oración y gloria, y que habló por los profetas, cree en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica, confieso que hay un solo bautismo, para el perdón de los pecados, espero la retrocesión de los muertos, y la vida en un mundo futuro, Amén. Pidamos a nuestro Señor Jesucristo, que su luz resplandezca, sobre el pueblo de Dios, y sobre todo el mundo. Señor, ilumina a tu iglesia, con tu radiante presencia, en su amor, y en su aceptación, de todos los pueblos y culturas, de los ricos y de los pobres, de los fuertes y de los débiles, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor. Señor, inspira con tu radiante luz, a los líderes de las naciones, a los economistas y políticos, para que lleven justicia y paz, a sus pueblos, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor. Señor, que tu luz radiante brille, sobre todos los pecadores, sobre los que sufren, sobre los que no pueden amar, para darles valor y esperanza, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor. Señor, que tu rostro, y radie alegría, a los murimundos, y a nuestros queridos difuntos, acógelos, en la felicidad, de tu casa, en el cielo, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor. Señor, ilumina con tu presencia, nuestros rostros, aquí, en esta nuestra comunidad, para que sigamos creciendo, en tu vida y amor, y reflejemos tu luz, a los que, encontremos en nuestro camino, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor. Te pedimos, por la salud de nuestros hermanos, Paula Ortiz, Emilia Ortiz, Clara Ortiz, Celene González, Carlos de Lerza, Roy Meléndez, María de Grande, Laris Farro, Ricardina, Treyas Espinosa, Oscar Reyes, Karen Segarra, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor. Te pedimos Padre, por nuestros hermanos, que partieron el encuentro, con el Señor, Nelly Mendoza, y muy especial, a mi Padre, Carlos de los Ríos, que hoy, estaría cumpliendo años, y ya, están disfrutando, de la casa, de tu casa Señor, dáles el recalzo eterno, y que brille para ellos, la luz perpetua, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor, y también te pedimos, por todas aquellas intenciones, que han quedado guardadas, en nuestras mentes, y en nuestros corazones, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor, oremos, Señor Jesús, que bueno, que estás tú aquí, con nosotros, glorioso y transfigurado, permanece siempre, con nosotros, ahora y por los siglos, de los siglos, Amén, la paz del Señor, esté con todos ustedes, y con todos ustedes, hermanos, Jesús dijo que, antes de presentar, nuestra ofrenda, es necesario, que estemos reconciliados, con todos, como señal de compromiso, que asumimos, de vivir en armonía, con nuestro prójimo, y de ser constructores, de reconciliación, y de justicia, es por eso, que nos damos, un saludo de paz, la paz sea, la paz, la paz, cantemos hermanos, y presentemos, nuestras ofrendas, al Señor, Hemos entregado, nuestras vidas, al Señor, no hay mayor bendición, que ser de Él, hemos entregado, nuestras vidas, al Señor, bendito, en la hora, no da su vida, en la hora, bendito sea, al Señor, por este paz, fruto de la tierra, en el trabajo, del hombre, bendito sea, al Señor, por este dió, por este dió, hemos recibido, de tu amor, y bondad, Y ahora el Señor se presenta a los demás, del Dino que Dios convertirá. Y el cuerpo y sangre de Dios bendiga, 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 bendiga. Bendito sea el Señor por este mal, junto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea el Señor por este niño, hemos recibido de tu amor y bondad. Bendito sea el Señor por este mal, bendiga, 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 bendiga. Oremos, Señor Dios y Padre nuestro, tus apóstoles descubrieron que Jesús, así como ellos mismos, también era tu propio Hijo predilecto. Danos la gracia de ver más allá de este pan y reconocer a tu Hijo, aquí presente en medio de nosotros, el mismo. Que este pan y este vino se transforman para convertirse en el cuerpo y la sangre del Señor, alimento nuestro y bebida de vida. Transformanos también a nosotros en pan de fortaleza y bebida de alegría para los que conviven con nosotros, y así les descubramos al menos un poco del rostro de Cristo, Señor nuestro, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor, en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo nuestro Señor, el mismo después de anunciar su muerte, a los discípulos les reveló el esplendor de su gloria en la montaña santa, para mostrar con el testimonio de la ley y los profetas que por la pasión debía llegar a la gloria de la resurrección. Por eso, por eso, con los ángeles y los arcángeles y todos los poros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, y un digno al que viene, pues viene tu nombre, osana, osana, osana. Bendito al que viene, pues viene tu nombre, osana, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. Señor, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca el tono a los sacrificios sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifique con el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sea cuerpo y sangre de Jesucristo, digo tú y el Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios, el mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pago, le dio gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, Diciendo, tomen y coman todos de él, porque es de mi cuerpo que se ha entregado por ustedes. Señor, Dios mío. Del mismo modo, tomó el calicero de vino, le dio gracias con la plegaria de bendición, y se la pasó a sus discípulos diciendo, Diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el calicero de mi sangre, sangre de la alianza de la vida eterna, que se ha entregado por ustedes y por todos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío, y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, Señor, Señor Jesús. Señor, transformanos en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirme en la fe y en la caridad, a tu iglesia, para herir y en la tierra, bendice a nuestros presbíteros, diáconos, seminaristas, y todos los miembros de tu iglesia, pico, pala, que gana el Perú, que lleguemos a ser unos en la fe y en el amor. Acuérdate, Señor, de tus hijos, Paula Ortiz, Emilia Ortiz, Clara Ortiz, Celere González, Carlos de Lerce, Roy Meléndez, María Tigrante, Gladys Faro, Ricardina Trelles Espinoza, Oscar Reyes, Karen Segarra, y de todos aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los tuyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de la alabanza, a ti eterno Dios, vivo y verdadero. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos, Meli Mendoza, Carlos de los Ríos, y de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo, de todos los difuntos, cuya fe sólo tú conociste, que contemplando la luz de tu rostro, estén participando de la gloriosa comunión de los santos, y cuando termine nuestra prehidenación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos en la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles, los mártires y los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador Jesucristo, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Amén. Jesús donde está, busca la verdad, es el reino que nos prometió, De pronto a nuestra cara está El amor de tu Hijo no sepa El amor de tu Hijo no sepa Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros por él, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdónen nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos deje caer en tentación y líbranos del mal Porque tuyo es el reino, tuyo apoya la gloria Ahora y por siempre Señor, Amén No nos deje caer en tentación y líbranos del mal No nos deje caer en tentación y líbranos del mal No nos deje caer en tentación No nos deje caer en tentación No nos deje caer en tentación y líbranos del mal Este es el cordero de Dios Este es el cordero de Dios Este es el cordero de Dios Este es el portero de Dios Que quita el vencedor del mundo El portero de Dios en los pas El portero de Dios en los pas Este es Jesús, el Hijo amado del Padre Que tuvo que sufrir y morir Antes de que pudiera resucitar en gloria Dichosos nosotros los invitados A escucharle y a comer su pan de vida y de fortaleza Señor, nos ayúdame de que estén en casa Pero la palabra tuya bastará para sanar Nosotros no nos atrevemos a venir a esta tu mesa Señor misericordioso Confiados en nuestra rectitud Y en tus muchas y grandes misericordias No somos dignos de aún de recoger la mirada Debajo de tu mesa Más tú eres el mismo Señor Siempre misericordioso por naturaleza Concedemos por tanto Señor Por tu clemencia Que de tal modo comamos la carne Tornado Hijo Jesucristo Y bebamos su sangre Que nuestros cuerpos pecadores Sean limpios por su cuerpo Y nuestras almas sean lavadas Por su preciosísima sangre Y que siempre vivamos en Él Y Él en nosotros Amén Y el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Los guarden para la vida eterna Amén Los dones de Dios Para el pueblo de Dios Amén Con Jesús yo creo firmemente, que por mi tiempo estás en realidad, que das tu cuerpo y salte juntamente. A la alma fiel en celestial manjar, a la alma fiel en celestial manjar. Indignos hoy, confieso haber gozado, de recibir la santa gloria, Jesús que ves mi nada y mi pecado, prepara tu mi nombre y corazón. Prepara tu mi nombre y corazón. Para todas aquellas personas que no pueden acercarse a recibir el cuerpo de Cristo, vamos a hacer nuestra comunión espiritual y decimos, Jesús mío, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento de la altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramento mentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si yo hubieses venido, te abrazo y veo a ti. No permita que la parte de ti, ame. Oremos, oh Dios y Padre nuestro, tú has iluminado nuestras vidas como un vislumbre de la luz de Cristo, pero no podemos aterrarnos a esta visión extraordinaria, que en nuestra oscuridad y en nuestras pruebas nos dé Él el valor para escuchar su voz y llevar a cabo tus planes. Guárdanos, firmes en la esperanza de que todo tiene sentido y que no sufrimos ningún dolor en vano cuando vamos asemejándonos a Jesús, Hijo tuyo y Señor nuestro, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy, queridos hermanos, hemos orado por nuestros amigos, Pablo Ortiz, Emilia Ortiz, Clara Ortiz, Celere González, Carlos de Leerse, Roy Meléndez, María Di Grande, Gladys Barro, Ricardina Reyes Espinosa, Oscar Reyes, Karen Segarra. Y también por nuestros hermanos que partieron al encuentro con el Señor, Nelly Mendoza, Carlos de los Ríos, mi padre. Recuerden que las intenciones dominicanas son gratuitas. Ustedes pueden escribirnos a través de Facebook y colocar el nombre de la persona que quieren que la mencionemos en estas oraciones y no se le cobra absolutamente nada. Vamos a hacer la oración final. El Señor está con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, la transfiguración de Jesús es para nosotros un modelo y signo de esperanza. El hombre Jesús era realmente Jesús el Señor. Su verdadera y más profunda identidad apareció brevemente por un momento. Lo que nosotros estamos llamados a ser, en lo más sordo de nosotros mismos, llega a hacerse visible, si llegamos a Jesús, que nos transforme, si llegamos a ser como Él y con Él, hombres y mujeres que viven para nosotros. Oremos para que Dios nos dé esta gracia y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarden vuestros corazones y mentes en el conocimiento y amor de Dios y de nuestro Hijo Jesucristo nuestro Señor, y la bendición de Dios misericordioso que es Padre, Hijo, y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y nos acompañe siempre. Amén. Podemos ir llevando la paz de nuestro Señor Jesucristo. Demos gracias al Señor. Demos gracias a todos los pueblos, que todos los pueblos, demos gracias a todos los pueblos, que todos los pueblos, demos gracias. Señor, 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 gracias de la voz, por esta misa que hemos celebrado. Tu pueblo es un rey que nos recibió, volvemos a la vida en tus manos. Demos gracias a todos los pueblos, que todos los pueblos, demos gracias. Demos gracias a todos los pueblos, que todos los pueblos, demos gracias. 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 Gracias.